A ver. Las trampas del amor, de aquel amor, de música ligera, nada nos libra, nada más que dar. No le enviaré cenizas de rosas, ni pienso evitar un roce secreto. De aquel amor, de música ligera, nada nos libra, nada más que dar. ¡Suscríbete al canal! De aquel amor, de música ligera, nada nos libra, nada más que dar. 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 Nada más que dar.